La cultura de todos es la cultura de Copito. ¿Te gustó? Sí, es que bueno. ¡Bienvenidos! ¡Salud! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tenemos la galletería integral, tenemos el salvado creado, tenemos la galletería y medio kilo en varias presentaciones. Tenemos la plaza de 8 regiones. Tenemos platillos de barrilladas, tacos de cazuela, tacos de barbacoa. ¡Bienvenidos! 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 La imita